Verás que no he cambiado, estoy enamorado Digo a lo más que ayer, quizá te comentaron Que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, aun con la experiencia La vida me dio, a tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito, que a diario tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente? Y tú no quieres ni verme, porque te conviene Callar nuestro amor Callar, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado Ay, de tu querer Ya ves, que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme que no puede ser Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya estoy cansado De tanto besar Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con un rincón Haremos con las nubes Haremos con las nubes Tercio Pero Haremos con las nubes Haremos con las nubes Tercio Pero Haremos con las nubes Haremos con las nubes Cerca Sueño Que noches calladas Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Y que tus ojos Me miran Me miran llorando De felicidad Sueño Que tus labios rojos Murmuran y dicen Te quiero besar Acércate Ay Pero Bésame Que con tus caricias Se acaban mis penas Y me haces soñar Solo la luna y estrellas Olas y palmeras Olas y palmeras Nos pueden mirar Y tus labellos florados Saludan fragantes La brisa del mar Así yo vivo en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gaviotas Se alejan Se llevan mis sueños Te llegué a querer mucho Insospechadamente Insospechadamente Y yo mismo me explico Tal modo de adorar Y quererte tanto Te demas Te demas Te demas Te demas Sin que pueda Tus besos Alcanzar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de campanas En mi tarde mortal Te demas Te demas Te demas Y quererte tanto Te demas Tu mente, te me da sin que pueda tus besos alcanzar. Cuánta desesperanza, qué vacío tan profundo, repicar de cantanas en mi tarde mortal y todo el desconsuelo. Reyato por el mundo, parece que mi alma se ha venido a congelar. A congelar. Te acordarás de mí toda la vida. Te acordarás de mí mientras yo viva. Te acordarás porque en la vida la sentencia de amor. La sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste en un momento. Hoy vida mía, de la vida sin ti no la quería. Me entregué el corazón en mi agonía. Te llevaste también, te llevaste también, toda mi vida. No pensaste ni un momento. Hoy vida mía, de la vida sin ti no la quería. Me entregué el corazón en mi agonía. Te entregue el corazón en mi agonía. Te llevaste también, te llevaste también, toda mi vida. Me entregué el corazón en mi agonía. Me entregué el corazón en mi agonía. Me entregué el corazón en mi agonía. Teingerá. Yo pudiera salir a él. Te enteraré cuando en mi agonía. Desbarso a mi abatje. Y en esa cruz sin ti me moriré de hastío La barca en que me iré lleva una cruz de ámbito Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Ahí puedas llorar, mejor será partir, prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad Pero siempre te veo amar La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío La barca en que me iré lleva una cruz de ámbito Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío